Hola, doctora Silvia Fonseca, la tenemos aquí en vivo. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes. Bueno, nos encanta que vengas para contarnos novedades, muchos viajes, muchos cursos, convocada en congresos como Expertise, que contemos de qué se trata, es armar los protocolos. Sí, en algunos de los congresos armamos protocolos para el uso de sustancias, como por ejemplo el Botox o los ácidos hialurónicos, cómo deben ser usados, cuántas unidades, cómo ponerlos, etcétera, etcétera. Bien. ¿Y el ácido hialurónico que es la BD? Sí, indiscutida de los últimos años. Contemos qué es el ácido hialurónico. Es una sustancia natural que tenemos en nuestro organismo, que es absolutamente compatible, que es fabricada por nuestro organismo. Entonces, cuando la inyectamos, lo toma como algo absolutamente natural el cuerpo. Y, por lo tanto, se integra perfectamente y pasamos a tener la sustancia para suplir aquello que nos está faltando, como por ejemplo, volumen en los labios, que con los años se nos van perdiendo, o como traje algunas fotos ahora, bueno, le contamos a la gente de la radio que por ahí el tema que íbamos a hablar hoy, fundamentalmente, era sobre rinomodelación, o sea, la modelación de la nariz con el ácido hialurónico. Esto es realmente toda una novedad. Esto es, si bien hace un tiempo que lo estamos colocando, pero... Hace un tiempo que lo estamos usando. La verdad, la gente no está muy al tanto de que puede hacer un cambio en su nariz con una aplicación de ácido hialurónico. Exactamente. Por supuesto que hay que evaluar la situación. No todo el mundo puede hacerlo. No es exactamente para suplir una cirugía, pero en muchos casos sí podemos evitarla cuando son pequeñas correcciones, cuando queremos corregir solamente la puntita. Por ahí estamos viendo ahí algunas fotos. Estaría bueno si pudieran llegar a sacar el graph de abajo porque hay algunas que no se ven. Es increíble, increíble el cambio. Le decimos a la gente de la radio que estas mismas imágenes que estamos compartiendo están subidas en el Instagram y en el Face como de la doctora Silvia Fonseca. Sí, figura así, doctora Silvia Fonseca, abreviado, doctora DRA. Bien, no van a poder creer, bueno, estamos hablando de narices que a lo mejor tienen una pequeña caída, la puntita para abajo y es otra nariz. Es otra nariz, la podemos elevar con el ácido hialurónico o enderezarla también. Y otra de las cosas es cuando por ahí han tenido algún tipo de problemas con una cirugía y necesitan alguna corrección, como por ejemplo la que estamos viendo en este momento, en vez de operarlas nuevamente podemos con un toquecito apenas mínimo de ácido hialurónico mejorarla. Mejorarla. ¿Esto se hace en consultorio porque es una aplicación muy simple? Sí, es sencillo. Es como... Un ratito. Es tan sencillo como cuando hacemos las arruguitas de los labios o cuando damos volumen a los labios. Y, bueno, ¿no es permanente? No, pero dura aproximadamente un año y he tenido pacientes, porque si bien esto es como que se está hablando mucho ahora, que es una novedad, pero en realidad hace tiempo que lo estamos haciendo, y he tenido pacientes que les ha durado más de un año. Se va reabsorbiendo muy de a poco, te da tiempo. Tengo pacientes año y medio que lo he vuelto a poner. Qué barro. Y estábamos viendo en las imágenes tanto mujeres como hombres. Sí, los hombres también se lo pueden hacer. Lo que pasa es que el hombre tiene una piel más gruesa y por ahí no es el mejor tratamiento. No es el mejor tratamiento, pero en realidad hay que evaluar el caso. O sea, es para casos específicos, no todo el mundo. No todo el mundo. Tampoco son tan específicos. En realidad la mayoría de las personas puede acceder a una reimnomodelación sin cirugía con ácido hialurónico. Los que por ahí es más dificultoso son aquellas personas que tienen la piel más gruesa. Los hombres tienen más folículos pilosos y glándulas sebáceas, entonces es más gruesa la piel y por ahí no se nota tanto la diferencia. O es un poco más costoso corregirlo o en algunos casos directamente no se puede. Por eso hay que evaluarlo. Pero en realidad también se puede hacer el intento porque como es ácido hialurónico no te hace mal. No pasa nada. Solo te podés poner todo lo que quieras y no va a pasar. Los otros días he escuchado a una actriz de Capital, una actriz muy importante, que decía, todos me dicen, ay, te hiciste la nariz, te hiciste la nariz, estás divina. Y ella decía, no, me pusieron ácido hialurónico y la verdad... Hay varias, que yo por ahí me quedo mirando la televisión y las veo y decís, ah, esa es la diferencia. Y estaba feliz porque dice que su complejo había sido toda la vida la nariz, pero no se animaba a operarse. Y con esta pequeña intervención que es solo una aplicación de inyección. Sí, fíjate que todas estas que miraste en las fotos están hechas en el momento, en el día, no es que son dos aplicaciones, tres, no. 15 minutos. Sí, depende, sí, 15 minutos, media hora. Depende cuando charlemos, siempre decimos lo mismo. No, de la charla. Realmente es impresionante cómo cambia y esto que para muchas personas, la nariz es un trauma, no se animan tampoco a operarse. No, o los que, mirá, esta nariz es una nariz que fue operada y que la punta se cayó directamente, que habría que operarla nuevamente. La paciente no quiso, si bien no quedó una nariz perfecta, pero quedó mucho mejor de lo que tenía, por lo menos ya no se nota tanto porque tenía como si fuera un hachazo. En la cara completa del paciente se nota mucho, obviamente que yo no voy a mostrar ninguna cara completa. Pero bueno, en este caso, por lo menos evitó la cirugía o una nueva intervención. Y además, bueno, la felicidad que les da, que les da, bueno, verse diferentes, verse que no se someten a una operación, es algo rápido, que no duele. Y ya están. Exacto. Salís y mágicos. Sí, sí, y además porque dan hematomas. Y tampoco es una cosa que es inaccesible. No, no, porque es una ampollita de ácido hialurónico, a veces menos de una. Claro. Entonces, ya que estamos, hacemos los labios. Aprovechan. Claro. Aprovechan todo. Y la gran parte de las que están ahí también, ya que estábamos, pusimos los labios. Aprovechan. Bueno, realmente, esto que tiene la medicina estética, que va avanzando con cosas naturales, porque el ácido hialurónico lo tenemos naturalmente y lo vamos perdiendo con los años. Exactamente, a partir de los 25. Ay, Dios mío. ¿Cuántas cosas he perdido? Y cuántas hemos ganado. Exactamente. También, también hay que ver. Pero, digo, este avance de la medicina siempre en pos de lo natural. Y eso tiene que ver con los congresos que vos vas habitualmente. Está, toda la medicina está teniendo una tendencia hacia lo natural, hacia lo preventivo, hacia lo no invasivo. Y bueno, la estética avanza a pasos agigantados porque obviamente todos nos queremos ver bien. Exacto, ya no va más esas narices puntudas. No, por Dios. Ay, no, esas bocas tremendas. No, no, eso no. Todas con la misma cara. No, eso no va más. Todas en una época era tremenda. Sí, había todas, eran muy parecidas. Todas parecidas. La hermana, la hija, la cuñada, eran todas con el mismo cirujano plástico. Exactamente. Pero bueno. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, para los que nos están escuchando por la radio, entren en las redes sociales, en el Instagram o en el Face, doctora Silvia Fonseca, DREA Silvia Fonseca, porque no van a poder creer realmente impecable el trabajo y es, nada, una consulta en el consultorio rapidísimo. Silvia, un placer tenerte acá como siempre. Gracias, sí, sí. La doctora Silvia Fonseca pasó aquí por la ciudad.